El Percusionista Erick Bobo Ex músico de Beastie Boys y desde hace 21 años miembro estable de Cypress Hill en donde con sus toques latinos renovó el sonido del hip hop El Percusionista Erick Bobo 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 lo que hago ahora, porque creo que es importante ser uno con la gente, y la música es una gran manera de hacer eso. La transición entre la B.C. y Cypress Hill, la B.C. La B.C. at ese momento estaban maturando un poco, no tan crazy como sus álbumes, eran muy mellow, y con Cypress, era nuevo, todo era nuevo, y ellos estaban un poco crazy, y era como, oh Dios mío, no puedo creer que esto sucedió. La transición no fue tan mal, no fue difícil, pero era una diferencia entre mellow y crazy, y está en algún lugar en el medio. La B.C. y Cypress Hill, la B.C. Era un momento en el que se volvían a las B.C. y los B.C. Ellos tomaban un tiempo en el que se volvían a las B.C. y las B.C. A veces se volvían cuatro o cinco años en el que se volvían a las B.C. Y Cypress era un poco más consistente. Yo vi una oportunidad con Cypress que no hubiera conseguido con las B.C. Asepiense de siendo un miembro full-time, asepiense de entrevistas, a los cobas de la cobertura, a ser más visibles. Y eso es lo que Cypress me ofreció y me tomó esa oportunidad. que se puede escuchar lo que es decir con hip hop en un sentido social. Habla sobre los problemas. Habla sobre los problemas con el gobierno, los problemas con la salud, los problemas con los niños creciendo, con las gangas. Las cosas que te hacen pensar. Y creo que las canciones que hacen a la gente pensar tienen el impacto más. Fue lo que pasa. Es algo que crezcan con los que haciendo todo el tiempo que haciendo estas cosas increíbles y luego tenemos familias y estos niños. Y es que todavía love la música. La música es aún muy importante para nosotros y tenemos que divertirme. Y creo que si no hubiera divertido hacer música con nosotros, no hubiera una evolución. No creo que somos tan locos como nosotros. Ahora, vamos, hacemos nuestro trabajo, vamos a la escena, hacemos la música. Y para mí, personalmente, me encanta la vida de la familia. Podemos ser locos, pero controlamos. Música Además de su labor en Cypress Hill, Eric Bobo lidera Ritmo Machine, un proyecto solista que pudimos ver en el último Lulapalooza Argentina. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Tell & Rock. ¡Chau! Música 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 Música